En este comunicado estamos expresando al país de que exhortamos a los diputados que se cumplan con las prerrogativas que tenemos. Las prerrogativas no son transferibles. El artículo 230 del reglamento interno es claro. Se entregarán dos placas a cada diputado para uso exclusivo del diputado y de sus familiares. Hemos solicitado a Secretaría General un metido en la circular donde estamos pidiéndole que todas las placas que estén vigentes de los diputados sean devueltas a Secretaría General para pedirle a la autoridad de tránsito y a la empresa que está encargada de esto, creo que es Chapala, que se haga un nuevo diseño de una nueva placa para ser entregada a todos los diputados. Hemos pedido además que nos hagan llegar los registros vehiculares autenticados de los vehículos que están amparados por la placa de cada diputado para efectos de que coordinando con la autoridad de tránsito puedan registrarse en lo que se conoce como el Pelépolis cuáles son los carros amparados por la placa de diputados. Cuando tenemos entendido incluso la placa, el carro que fue encontrado en la madrugada de ayer, incluso no estaba autorizado, aunque portaba la placa, no estaba registrado en Secretaría General. Y lo reiteramos en el comunicado con mucha preocupación cómo en constantes investigaciones se involucran a funcionarios, no solamente de la Asamblea Nacional, funcionarios del Estado, del órgano ejecutivo, del órgano judicial, del Ministerio Público, de los organismos de seguridad que han sido involucrados en investigaciones que tienen que ver con el crimen organizado. Para nosotros eso es preocupante y por eso llamamos como Asamblea Nacional a la construcción de un gran frente contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional.